Esta semana conversamos con José Luis Recinos. Además celebramos los 5 años del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y la Agenda Cultural de la Semana. ¡Comenzamos! Amor, amor, amor que estoy herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decidle a todos que ha sido el ruiseñor, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido. Tómame la mano amor que vengo muy mal herido, herido. De amor huido, herido, muerto de amor. Bueno, de forma no formal me inicio con uno de mis hermanos que había estudiado en la escuela. Comencé haciendo mimo a los 8 años. Ahora lo respeto mucho, ya no hago mimo nunca más. Y la verdad es que yo no quería hacer teatro. Yo lo que quería estudiar era escultura. Yo quería ser escultor. Es el sueño frustrado. Pero perdí la oportunidad de hacer el examen de admisión en Bellas Artes ese año que me tocaba. Y mi mamá me dijo, bueno, esperemos para el próximo año. Y este año andate a la escuela de teatro por las tardes para que estés ocupado. Y me fui. Yo tenía 14 años. Yo creo, siempre menciono que, yo creo que mi mamá todavía me peinaba en aquella época. Como para decirlo, lo niño que era, ¿no? Era muy pequeñito. Al punto de que cuando yo llegué, ya las clases en la escuela de teatro habían comenzado. Y los compañeros apostaron a ver cuánto aguanta el gordito, ¿no? Unos decían, este gordito una semana, otros me daban un mes. Ya son 23 años haciendo teatro. Y llegué por eso, porque era como la necesidad que tenía mi mamá de que yo me ocupara por las tardes. Y dos de mis hermanos habían estudiado en la escuela. Entonces, era como una tradición de la familia estudiar teatro. Después de terminar los estudios en la escuela, yo tenía claro que quería dedicarme a ser actor. Mi hijo va a ser actor. No, 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 no. Mi pobre madre le costó ocho años aceptarlo. Mandó, creo que mandó a cada uno de mis hermanos a que me hiciera recapacitar. Porque recuerdo que mis hermanos vinieron, hablaron conmigo, intentaron ponerme en perspectiva y tal. Y yo decía, sí, yo lo entiendo, pero yo quiero ser actor. Yo quiero dedicar mi vida al teatro. El teatro, efectivamente, me había permitido encontrarme a mí mismo, descubrir muchísimas cosas. Entender que yo quería comunicarme a través del arte y particularmente de la escena, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, de hecho, creo que a mis estudiantes siempre les menciono, el teatro fue una tabla de salvación en algún punto inicial, ¿verdad? Yo siempre había sido como un niño muy líder y tal, pero era también reservado, un poco retraído. No lo creería. Sí, la gente no lo creería. De hecho, siempre tenía como mucho liderazgo, pero ya en temas de intimidad, ya era bastante tímido y tenía mucha pena y mucha vergüenza. Pero el teatro me permitió reconocerme a través de los otros. Entonces, ese contacto con los otros, ese tener que establecer vínculo con los otros fue lo que me permitió reconocerme, redescubrirme, descubrirme también en nuevas potencialidades y en limitantes también. Y a partir de ahí, pues decidir qué era la forma de vida que yo quería escoger. Bueno, si me tuviera, si tuviera que resumirlo en una palabra, probablemente diría que tenía una vida afortunada. La fortuna ha estado de mi lado. Primero, porque se pasó la oportunidad de hacer el examen de admisión en la Escuela de Bellas Artes y estaba la oportunidad en la Escuela de Teatro. Eso fue la fortuna. Luego, los maestros que tuve también, que influyeron enormemente, probablemente Giovanni Matute, fue una de las personas que inicialmente influyó en mí. Luego, Lourdes Ochoa, excelente maestra de actuación. Después, Tito Ochoa también, que ha sido mi maestro a lo largo de 21 años, ¿verdad? Y ahora mi director, inclusive. Y cada uno de ellos ha ido aportando, aportó cosas importantes en aquel momento. Luego, la oportunidad de dedicarme a estudiar teatro con un componente pedagógico en la Universidad Pedagógica. Y la experiencia de tener maestros internacionales también. Cuando hice una especialización en arte tradicional japonés, tuve una maestra que tenía 73 años que me transformó la vida entera. ¿Cómo te la transformó? Yo creo que una de las grandes preocupaciones que un artista tiene siempre es la de trascender, ¿verdad? La de impactar y trascender. Y yo recuerdo que era muy gracioso, además, porque mi maestra no hablaba nada de español, nada de inglés. Y yo hablaba un japonés como un niño de 5 años. Y ella hablaba mucho. Hablaba, 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 mientras fumaba y comía chocolate al mismo tiempo. Y llegó un momento donde, pese a que ella hablaba en japonés y yo lo entendía muy, muy poco, de repente las palabras habían desaparecido y yo la podía entender. No sé cómo, yo creo que es una cuestión muy metafísica, ¿no? Ella hablaba y yo podía entender todo lo que ella decía. Y, claro, era una mujer que había dedicado su vida entera a la danza. Y cuando la vi bailar, que fue una única vez que la vi bailar, que ella bailó para nosotros, frente a mí no había una mujer bailando, frente a mí no había una maestra de danza, no había una bailarina. Frente a mí lo que había era la danza. Ella se había convertido en la danza. Y la última vez que nos vimos, que yo tenía que despedirme ya, ella me dijo, siga bailando. Porque cada vez que usted baile, yo voy a bailar a través de usted. Yo voy a existir a través de usted. Eso me hizo entender cuál es la verdadera trascendencia. Y amar mucho más mi labor como docente, como artista y como docente, ¿verdad? Entonces yo aspiro, en ese sentido, a ofrecer lo mejor que yo tengo. Como creador, como maestro, como ser humano. Para que en algún punto alguien en el futuro me permita vivir a través de ellos. Es una aventura. Es una aventura. Quiero pensar que es una aventura. Una aventura donde uno desarrolla un nivel de resistencia casi inhumano. Porque uno pensaría que las condiciones en otros lugares son muy, muy distintas. Pero la verdad es que no, no es tan diferente. Para todos los artistas, hacer arte no es fácil. Comunicarnos a través del lenguaje artístico y llegar a la gente e impactar a la gente no es fácil. En Honduras, obviamente, lo tenemos un poquito más complicado porque hay muy poco apoyo gubernamental o casi ninguno. Luego hay mucho trabajo en el tema de la formación de públicos también que hay que hacer. Hay una gran expectativa sobre el tipo de teatro que se tiene que hacer. Sobre qué lenguaje debemos utilizar para llegar a los espectadores y encantarles con la idea de que vengan voluntariamente al teatro y no de forma obligada, como suele ocurrir mucho en el país. Y luego, pues luchamos en contra de un poco la incomprensión que se ha ido cambiando un poco en estos tiempos. Porque la gente asume que los que nos dedicamos a hacer teatro, pues somos un poco irresponsables, bohemios, que nos drogamos, en fin. ¿Te drogamos? No, qué va. Bueno, abandoné mi única droga que era la Coca-Cola. Por cuestiones de salud, ya no podía seguir tomando Coca-Cola, ¿verdad? Que era mi droga favorita y ahora me drogo con otro tipo de cosas, ¿no? Me gusta drogarme con los libros, por ejemplo, que es una cosa maravillosa, con la música también, que me he puesto a la tarea de escuchar cada vez más música. Finalmente, yo creo que lo maravilloso de hacer teatro en un país como el nuestro es que todo está por hacerse. Exacto. Y implica tener muchísima imaginación y muchísima creatividad. Y creo que lo más difícil de todo es ser resistente, es soportar, aguantar. ¿Ese es ser resistente? Sí, no, efectivamente, de repente, hombre, uno tiene cuentas que pagar a fin de mes, te enfermas, los que tienen familia pues tienen que llevar a sus niños al colegio. Hay muchas cosas que uno como artista necesita cubrir, ¿verdad? Y de repente, si tú no te dedicas enteramente y un poco más a la labor que haces, no puedes tener los ingresos que te permitan tener una vida digna. Entonces, de repente, eso es bien complicado, hay gente que no lo soporta. Hay gente que dice, sí, lo hago mucho por amor, por amor, pero al final las necesidades terminan siendo un peso tan grande que muchos actores, a mi edad, por ejemplo, que estoy cercano a los 40 ya, se retiran de la profesión. Yo estoy, el próximo año llego a los 40, yo digo, es ahora donde yo tengo que afianzarme en la carrera y continuar con la profesión para ver hasta dónde llegamos. Bueno, lo primero es que para ir al teatro tienen que haber teatros, entonces, tiene que haber infraestructura, ¿no? Tiene que haber producción de teatro que pueda cubrir esa infraestructura. Al final, todo se reduce en la inversión que el Estado debería realizar. El Estado es el principal garante de que los hondureños y hondureñas tengamos acceso al arte y a la cultura, particularmente al teatro en este caso. El hecho de que existen ciertas políticas en el tema de cultura, artes y deportes, pero no hay recursos para que esas políticas se desarrollen, ¿verdad? Y muchas de estas políticas están pensadas desde el nivel político, pero no se han consensuado con el gremio artístico. Entonces, de repente, ¿quién es el que puede saber mejor lo que se debería hacer que nosotros que somos los que lo hacemos cada día? Entonces, en ese sentido hay muchas cosas que desde el Estado se tienen que realizar. Primero, el descalabro de haber desaparecido la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y convertirla en una dirección ejecutiva porque no era lo suficientemente funcional. El problema no se trata de desaparecer la institución, no, es ver de qué manera la institución cumple las funciones que desde siempre tuvo. En cambio, lo que ha ocurrido es que le han reducido el presupuesto a una cantidad irrisoria, menos de medio millón de lempiras para el plano ejecutivo a nivel nacional. Es decir, no sirve siquiera para pagar la cuenta de energía eléctrica del edificio principal que ocupa la dirección. Sí, bueno, hay que ver lo que ha ocurrido con otros países que tienen un alto desarrollo, ¿verdad? La otra vez, Tito nos comentaba que en la República Checa, cuando les preguntaron, bueno, ¿qué querían, no? ¿El Congreso o el Teatro Nacional? La gente dijo el Teatro Nacional. Es decir, si invertimos en cultura, si invertimos en arte, las personas van a tener espacios donde van a poder consensuar muchas otras cosas. Para que el teatro sea natural, pues el tema de las políticas públicas. Luego es que se necesitan presupuestos para generar incentivos a la creación. Porque hacer teatro cuesta, cuesta mucho. Por ejemplo, al interno de la Escuela Nacional de Arte Dramático, cada una de nuestras producciones está oscilando entre los 15 mil a 25 mil lempiras. Producciones estudiantiles, que no incluye pago de salario a actores, ni alquileres de sala, porque no podemos alquilar las salas. Y si tú me preguntas de dónde sacamos ese presupuesto, hacemos magia, hacemos magia. Nos hemos convertido un poco en mendigos. No lo digo como una queja, sino como una realidad. Hace poquito me acabo de encontrar llamando por teléfono a mis amigos diciendo, el mendigo y director de la Escuela Nacional de Arte Dramático te llama para decirte que tengo una producción. Y si tú no me ayudas con lo que puedas, voy a tener que vestir a mis estudiantes con bolsas plásticas. Claro, lo hago con los amigos con los que tengo confianza, ¿verdad? Y saben que exagero un poco, pero es un poco verdad. Exacto. Es así. Y entonces, de repente, toda la energía que se debería invertir en el aula de clase, mis alumnos la invierten en vender comida, en hacer rifas, en recolectar recursos, en hacer miles de cosas para tener los recursos que nos permitan hacer teatro. Llega un punto donde tú dices, bueno, como estudiante, eso yo lo puedo entender y lo puedo tolerar. Pero como profesional. Exacto. Es decir, es diferente. Es diferente. Así es. Es diferente. Completamente diferente. Bueno, en Suecia, no Suiza, en Suecia, tuve la oportunidad, el privilegio de trabajar para un proyecto de teatro infantil con la Compañía Municipal de Teatro Itinerante, particularmente con la Compañía de Teatro para Niños y Niñas. Ahí me enamoré del teatro para los chiquitos. Ahí me enamoré. Yo venía de la experiencia de hacer teatro solamente para jóvenes y adultos, más para adultos realmente, pero trabajé con un director español-sueco que era muy delicado y que me trató demasiado bien. Ha sido probablemente el director que más me ha consentido en la vida. Y ver el interés que él tenía por hacer un trabajo casi de cirujano para que los niños y las niñas tuvieran la oportunidad de recibir un espectáculo con el máximo de condiciones y de calidad humana y técnica. A mí, yo dije, esto hay que hacerlo. Y ahí fue que me enamoré del teatro para niños y niñas. Japón me transformó, primero porque los maestros que tuve, el más joven, tenía 63 años. Entonces, era gente que tenía su vida dedicada al teatro, al teatro y a la danza. Entonces, de repente, entender cómo una persona que ha dedicado su vida a desarrollar su arte tiene un alto nivel de disciplina, de compromiso y al final de sencillez fue un gran ejemplo. Entonces, de repente, uno dice, yo quiero ser algún día como este maestro. En Japón fue la primera vez que un maestro me pegó y me echó de un aula de clase. Por ejemplo, yo estaba en el escenario, en el Teatro Nacional de Teatro No, que es un teatro de más de 300 años de antigüedad, con el que era en ese entonces la cabeza del Teatro No, descendiente directo de los fundadores, una familia de más de 600 años de tradición teatral que se llamaba Canse Hideo el maestro. Y Canse Hideo San era un dios viviente. Entonces, de repente, él me estaba dando indicaciones y nosotros teníamos traductores al inglés. Y yo no le escuchaba al traductor, entonces le pedía que por favor elevara un poquito la voz. El maestro se empezó a desesperar porque yo no entendía y empezó a elevar la voz. Él elevaba la voz, el traductor bajaba la voz y yo me debatía entre los gritos de uno y los susurros del otro. Y llegó un momento donde ya yo no sabía qué era lo que estaba pasando, ni lo entendía. Y solo vi al maestro, que era un señor muy, muy pequeñito, muy, muy delgadito, con su abanico. Se acercó a mí y me hizo pa, pa, pa y me echó de la clase. Yo me quedé ahí estático, pensando todavía, intentando procesar qué es lo que está pasando aquí. Y de repente solo sentí que otro de los maestros más jóvenes me tomó por los hombros y me sacó. Claro, el maestro me estaba dando indicaciones, pero como yo no las entendía, no las podía escuchar bien, yo no lo hacía. Al día siguiente yo estaba con mis sentidos activados al 2000% para que aquello no me volviera a ocurrir. Ese nivel de disciplina, y además que en Japón un poco lo que me pasaba, al menos lo que yo pude percibir, es que si tú te equivocas, tú pides disculpas. Si el maestro se equivoca, tú pides disculpas, porque el maestro se equivoca por tu causa. Otra cultura. Otra cultura, otra cultura. Fue muy enriquecedor, sobre todo por ver el nivel de entrega de disciplina que esta gente tiene. O sea, que han dedicado su vida entera a esto. Es inspirador también, es muy duro, pero inspirador. Y la experiencia latinoamericana, ¿qué te puedo decir? Cada público en cada país es realmente sorprendente cómo reaccionan ante las cosas que he tenido la oportunidad de actuar y presentar. Soy privilegiado, completamente privilegiado. Entonces, ¿qué es lo que el teatro me ha aportado? Todo, todo. Bueno, lo primero que quiero mencionar de la escuela es que para mí la política más importante es que antes de formar hombres y mujeres de teatro, estamos intentando formar gente más plena, seres humanos más plenos. Para mí, el tema de la formación de los artistas tiene que ver primero con la formación humana. Si formamos un humano con capacidades humanas cada vez más grandes, sin lugar a dudas vamos a tener artistas más comprometidos. Luego, lo otro es que se está trabajando muchísimo en el tema de la currícula, en lograr que cada uno de los profesores, que es gente muy, muy joven, no solamente esté activo como docente, sino también esté activo como artista, que estén actuando, que estén dirigiendo, porque estar en el campo activamente le permite al maestro tener experiencia concreta que puede compartir con los alumnos. La enseñanza del arte al final tiene que ver con la enseñanza de la experiencia que uno ha vivido. Entonces, mientras más experiencias tengo, más cosas tengo para compartir y para enseñar. Luego, lo otro es que estamos trabajando incansablemente en el tema de lograr el reconocimiento de la Secretaría de Educación. Hemos dado pasos importantes. Yo esperaría que en el año 2019 aperturemos ya el tercer ciclo de educación básica y después de tres años, el primer bachillerato técnico profesional con orientación en arte dramático. Y ojalá esto le permita a la gente que está trabajando en la universidad, pues, tener un poco de mayor fuerza para la apertura de la licenciatura. Porque es triste ver que mucha de la gente que está egresando de la escuela, que tiene ganas de dedicarse al teatro, se van del país. Tenemos un montón de fuga de talento, porque no existe en el país la posibilidad de seguirse formando. Entonces, como escuela comprometidos a ofrecerle a la gente que está en el país la oportunidad de seguir avanzando y profesionalizándose, y comprometidos también con el hecho de que la labor no se quede solamente en la experiencia del aula de clase, sino que se concrete a través de la formación de nuevos grupos de teatro, a través de la creación de nuevas propuestas. Estamos tratando de impulsar mucho lo que es la producción del teatro para la infancia y la juventud también, porque ahí están los primeros contactos, son los que van a generar el gusto por apreciar la actividad teatral en el futuro. Entonces, por ahí, creo que las cosas son principales esas. Personalidad artística, seguirme formando a través de la experiencia, hacer todos los personajes posibles. Estoy dispuesto a explorar cada vez más y, sobre todo, le pido al universo que me dé mucha energía, energía para poder seguir trabajando y algún día llegar a los 80 años y poder seguir plantándome un escenario. Los quiero todos, todos. Algunos han sido más complicados que otros, pero es como... Cada uno de estos personajes se convierte como en un hijo, y es difícil preferir a uno por encima de otro. Quizá me enamora más de uno cierto aspecto, de otro cierto aspecto, pero cada uno de ellos me ha permitido retarme, sentirme retado, y eso es extraordinario. Pero todo está por hacerse. ¿Cómo no ser optimista donde todo está por hacerse? Ahora, lo que implica es que nos tenemos que esforzar muchísimo más. Yo creo que una cosa muy importante como artista es entender cuál es el momento histórico que me tocó vivir, ¿verdad? Claro, yo podría hacer muchísimas más cosas probablemente estando fuera, pero donde puedo generar un impacto real es aquí, donde se necesita. Entonces, es aquí donde en este momento decido estar. No puedo hablar de mañana o la próxima semana, pero en este momento es aquí donde decido estar. Y en la medida de mis posibilidades, aportar lo más que pueda, entendiendo que uno no lo construye solo, ¿verdad? Uno lo construye a través de las alianzas, de los amigos, de la gente con la que uno trabaja. Entonces, pues yo creo que el optimismo es lo que nos permite mantenernos unidos y entender que lo que es bueno para mí es bueno para ti también. Y si yo puedo compartir eso que es bueno para mí, lo puedo compartir contigo y con el público que viene a vernos, algo bueno está pasando ahí. No sé si habrá teatro para rato. Yo esperaría que sí. Esperaría que la gente vea el país más como una posibilidad, más que como una crisis permanente. Esperaría que la gente esté dispuesta a soportar, porque mantenerse firme y resistir es lo que define a un verdadero artista, ¿no? En cualquier lugar, no solamente aquí. La realidad es dura en todas partes y hacer arte no es fácil en ningún lugar. Pero aquí las cosas están por construirse. Y si construimos, seguro que en algún punto vamos a tener una base sólida sobre la cual seguir construyendo, ¿no? Voy a mencionar una. Es que yo antes tenía el hábito de ir al cine para dormir, porque estaba muy cansado, entonces me escapaba el cine para dormir. Y ese día escogí una película francesa. Yo dije, una película francesa, seguramente me duermo en los primeros cinco minutos. Es Amélie, una película muy linda, sobre todo por la sutileza con la que el director construye ese lenguaje tan poético y tan asequible para uno como espectador. La veo cada vez y me sigue enterneciendo. Probablemente esa es una de las favoritas. Quizá no sea una película con una temática demasiado profunda, pero sigo estando contento cada vez que la veo. ¡Ay, Demian de Germán Gess! Germán Gess es mi escritor favorito en el mundo mundial. La calidad de los detalles me transporta un montón. Lo leí cuando tenía 16 años, lo volví a releer como a los 25, y es como un libro que tengo ahí siempre de cabecera. ¡Ah! Hay un montón de canciones que me gustan. Me gusta mucho Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que es bellísima la canción. Hay otra canción que me gusta un montón de Alejandro Filio, que se llama Despierta, que es un padre que está despertando a su niño por la mañana. Me gusta un montón. Yo creo que esas dos son las que recomendaría que escuche la gente. Querido público, no se enojen. El desenlace no vale nada. Habíamos soñado con un cuento de hadas, pero solo fue una fábula amarga. Vemos temerosos en sus labios mil preguntas. Nuestra suerte ahora está en sus manos. Nosotros solo queríamos gustar y divertir. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Hacen falta otros hombres? ¿Hace falta otro mundo? ¿Hacen falta otros dioses? ¿O acaso ninguno? Querido público, busca tú un buen final. Tiene que existir alguno. Tiene que existir. Tiene que existir. Celebramos nuestros cinco años. Años de aprendizaje que compartimos con ustedes. El Centro de Arte y Cultura inició este reto, que hoy consolidamos al servicio del arte y la cultura de nuestro país. En el 2012, el Centro de Arte y Cultura abre sus espacios en la ciudad de Comayabuela. El Centro de Arte y Cultura En 2013, se crean los programas permanentes. El Centro de Arte y Cultura En 2014, se retoma la Bienal de Artes Visuales, donde se rinde tributo al fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Arturo López Rodesno. En 2015, se lanza la revista Arte y Cultura, que es una publicación semestral que recoge los proyectos de investigación desarrollados por el equipo de la Unidad de Investigación del CAC y Profesionales Internacionales. Se inicia con el programa de radio en el mercado San Isidro, la esquina cultural del CAC. Además, el programa de televisión desde la calle real. El 2016, se inicia el proyecto Arte en la Escuela para la Prevención de la Violencia, que busca que el arte pueda actuar como vehículo transformador de las vidas. En 2017, el CAC se logra consolidar como un espacio abierto, diverso y cultural en la ciudad de Comayagüela, a través de la vinculación con la comunidad. El 2016, se inicia el proyecto Arte y Cultura, 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 Arte y Cultura Gracias.